El artivismo trata sobre la idea de aplicar el arte, que a través del arte mostrar ideas que tengan que ver con problemáticas que puedan pasar en el mundo o en el país o determinadas problemáticas, en este caso fue la de género. Entonces, cómo a través del arte más alguna idea política lográs expresar algo con algún contenido o alguna forma, en este caso fue muy interactivo. Los chicos trabajaron de una manera, de forma plástica en las escuelas, a través de charlas que les dieron y profesoras de talleres plásticos. Nosotros recibimos con mi equipo de laburo, recibimos todo el material y lo digitalizamos y pensamos la forma de generar la interactividad. Armamos tres islas, dos que tienen que ver con graffiti digital, que es donde escriben palabras, se proyectan a sí mismos y también tomamos frases de los collages que habían hecho. Y la otra es una instalación donde pueden, y a través de tocar el organito, van tocando teclas y van disparando los dibujos que ellos hicieron en una figura que es un cuerpo. Venimos trabajando desde el programa de educación sexual en la escuela, la temática, y desarrollamos una serie de actividades con imágenes del cuerpo, hicimos collage y buscamos palabras que representaran su cuerpo, su cuerpo sano, su cuerpo erótico, su cuerpo en contacto con otros, su cuerpo autónomo, palabras que remitieran a eso. Imágenes también recortaron, los chicos surgió espontáneamente y quedó. Y todo eso fue pegado, plasmado en una silueta grande que habíamos dibujado previamente y después fotografiamos, la pasamos a las compañeras que se ocuparon de digitalizarlo y ponerlo todo acá en este evento importante que hicimos hoy. Esta actividad se enmarca en la campaña Aparemos la Trata que hacemos desde el Comité Ejecutivo contra la Trata y me parece que es una preciosura porque hemos trabajado justamente con artistas plásticas, fundamentalmente con Milena Pafundi y con maestras de distintas escuelas públicas, la posibilidad de intervenir, de escribir lo que pensamos, de hacer talleres, encuentros, respecto de no solamente la trata, sino de aquellas cuestiones que generan la posibilidad de la trata, el cuidado de nuestro cuerpo, el saber cómo responder, cómo querernos unos y otros y no entendernos como una mercancía, sino como seres humanos que somos. Y esta actividad lo que tiene es que a través del juego, a través de la intervención artística, a través del baile, hemos estado bailando, a través de la música, de la pintura, y de lo que nos ofrece la tecnología, los chicos y las chicas hace un rato que están acá descubriendo un montón de otras posibilidades a la hora de decir esto, no queremos que invadan nuestro cuerpo, no queremos que nos entiendan como mercancía y queremos que pare la trata.